Prendan los motores no vamos a frenar Prendan los motores no vamos a frenar Prendan los motores no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 Súbele tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la avenue Veinte pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos sabes que nunca fallo Para esto me aunque sea yo soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Pero si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor del crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso a mí nadie me frena Darte la mano pa' mí nunca ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema J-Flo, J-Fred Carlos Pizarro, el doctor del crédito Hola que tal, como están toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Les mandamos un saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito, pues bueno como ya es costumbre Pues estamos entregando otro vehículo más Y vamos a hacer unas preguntas de nuestros clientes que vinieron Y están llevando esta preciosa nave 2024, 0 kilómetros Rubicon X Que tal, como están señor, cual es su nombre? Eduardo Platícanos don Eduardo, como fue su experiencia pues aquí con nosotros Y pues para que la perdure que lo están viendo Si pues todo super bien Desde el principio hasta el final Y pues nos están dando lo que pedimos Y pues estamos muy contentos Que tan rápido fue el proceso De la compra, la venta Para las personas que nos están viendo por ahí Todo fue rápido Y pues no podemos pedir más Estamos super contentos ¿Se van contentos? Si, super contentos Le recomiendo mucho a don Carlos Que le diría a esas personas Que están pensando en comprar su primer vehículo Y nos están viendo en este momento Bueno que se acerquen Y que intenten Y que vengan a probar Y pues todo es posible Excelente Pues muchísimas gracias Le entrego las llaves de su camioneta Bueno, muchas gracias Muchas gracias Dios me lo bendiga Sí, sí Con su carrera también Y a las personas que nos están viendo ya saben Vengan a visitarnos Así también les vamos a ayudar a ustedes Para que así salgan manejando su vehículo Lo más pronto posible Muchísimas gracias Los espera pronto Su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Gracias Visítanos en el 888 de Don Mills World Te esperamos